¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Este es Victor Kukestilo, estamos aquí en la filmación del video Egoísta, son las 7 de la mañana, preparándonos acá, everything's getting ready, están aquí ajustando el lounge chairs para las chicas, está la piscina lista, everything's ready baby, estamos listos Kukestilo, Egoísta. Kukestilo, Victor y Johnny, y es, dice, soy un egoísta baby, quiero que seas mía, yo no quiero compartirte. Gracias por venir, suerte tiene, que estamos aquí grabando un nuevo video de nosotros, Egoísta in the house baby. Tom, camera speeding and, call it, action. Ok, arms around her, ok. And cut, ok, cut. Yo no quiero compartirte con nadie, you know I love you, tú sabes. Baby, tú eres mi princesa, la que se mantiene en mi cabeza, la única mujer que me interesa. Apenas hoy te vi y ya te extraño, un segundo sin ti pareció un año. Miro tu carita y pierdo el aliento, beso tu boquita en ese momento. Voy de punta a punta por tu cuerpo. Dime que tú sientes... Él va a hacer la cena en la piscina, yo voy a hacer la cena en el cuarto, you know me, I got it sexy like that, they gotta look at the one that's gonna, you know, it's got more game, it's of course me, you know what I'm saying, that's what he does, thanks. You know I love you, tú sabes. Yo te amo a ti, tú me amas a mí, yo te quiero mami pero solo para mí. Quiero enamorarte, abrazarte, respirarte, besarte, darte todo lo que a ti te falte. Tú bien sabes el aprecio que te tengo y compartes lo que aquí yo llevo dentro. En todo aspecto me haces tú el más contento, baby, te quiero. Muchísimas gracias Nítido por estar aquí con nosotros, ya vieron la que me hicieron acá, oh my god, pero bueno. Todo por el video, porque salga bien, egoísta, nítido, we love you, nítido, nati. Ustedes pueden ver que el agua está helada.